Gracias Presidente. Como es público, en cada reunión que Cabildo Abierto tuvo dentro de la coalición de gobierno para tratar los principales proyectos, este era uno de los proyectos y por eso lo votamos. Con gusto a poco, por eso presentamos estos dos aditivos que para nosotros es fundamental el voto secreto, porque acá estamos hablando de democracia, de democracia interna, de lo que los trabajadores puedan elegir y también haciendo referencia a lo que votamos en la ley de urgente consideración en cuanto al derecho al trabajo, por eso dejamos claro en uno de los aditivos cuando hablamos de lineamientos de acción. También a través de uno de estos aditivos estamos garantizando que al sindicato le llegue el dinero que el trabajador aporta, si el trabajador lo aporta directamente al sindicato eliminando un intermediario. En definitiva, hay derechos, hay libertad, hay democracia. Gracias Presidente. Lo que no puedo permitir es que se diga que no se sabía que este tema se iba a tratar hoy acá. Primero que nada porque lo sabían los coordinadores de todos los partidos y así se lo habíamos avisado días antes. Y después, porque desde mayo del año pasado, señor Presidente, este proyecto está en comisión y ha dormido en comisión este proyecto de la misma forma que van a dormir hasta el olvido los dos aditivos que vamos a mandar a la comisión. Igualmente estoy muy contento con poder aprobar el proyecto en general del cual somos redactores de la gran parte de este. El propio Ministro Mieres lo ha reconocido en más de una oportunidad, lo cual también se lo agradecemos profundamente una vez más. Gracias Presidente. Bueno, la verdad que desde mayo de 2020 que se había presentado este proyecto por parte de la bancada de Cabildo Abierto y en especial el diputado Sebastián Cal quien impulsó el mismo, estábamos esperando este momento. Nos queda un sabor agridulce porque creemos que hoy hubiera sido muy oportuno votar los dos aditivos que propusimos como bancada. Felicitamos en alguna de las opciones a los legisladores que sí nos acompañaron de otras bancadas, pero nos hubiera gustado que fuera en mayor número y que pudiéramos avanzar en los cambios propuestos. Así que bueno, de todas formas, un momento muy esperado como decía para nosotros y reconozco el trabajo de nuestro partido en base a este proyecto presentando la primera iniciativa de todas las que a continuación luego fueron llegando. Muchas gracias. Para fundamentar el voto tiene la palabra la diputada Nazmi Camargo. Gracias Presidente. Muy breve decir que con mucho gusto votamos el proyecto hoy, que creemos que es un proyecto que lejos de sacarles derechos a los trabajadores como en algún momento se dijo acá, se les agrega derechos. Lamentamos que no se haya votado lo del voto secreto, que para nosotros es fundamental. Acá se dice una y otra vez, se habla muchísimo y en todos los discursos se habla de la democracia, creemos que no hay nada que le dé más transparencia y seguridad a algo que el voto secreto. Bueno, decir que esto que estamos votando hoy fue, sin dudas, estoy segura que a la mayoría de los que acompañamos este proyecto, nada más que reflejar la voluntad de la gente que nos pidió que lo hablamos, que inúmeras veces se acercaron diciendo que no se sentían a gusto o cómodos o bien representados por los sindicatos, lo que tratamos de dar también es transparencia y más credibilidad a los sindicatos, creo que hoy eso en Uruguay está fallando y era necesario, esto no obliga a nada. Se ha dicho acá inúmeras veces que 90% de los sindicatos tienen personería jurídica, no entiendo por qué no darle beneficios a esos 90% de los sindicatos que tienen, que en definitiva es lo que hace el proyecto. Así que decir eso y bueno, decir que esperemos que no se cumpla lo que dijo el diputado Sebastián Gall y que en la comisión sí se traten los aditivos que se votaron hoy para que pasen a comisión. Así que muchísimas gracias. Tiene para fundamentar el voto el diputado Martín Sodano. Muchas gracias, Presidente. Bueno, este sustitutivo, este aditivo, lo que habla justamente es de los aportes económicos de los trabajadores y su libertad. Lo que ha propuesto Cabildo hoy no ha sido más que herramientas en las cuales ya hemos legislado. Hemos legislado con la ley de urgente consideración en la libertad financiera de cada uno ser poseedor de su dinero y cobrarlo como quiere. De esta manera también hacemos referencia hacia lo mismo, de que el trabajador sea quien decida cuando va a pagar y no sea el empleador un agente financiero. A esto vuelvo a repetir, me quedo con pena de que esto no se vote, me quedo con alegría de que vaya a comisión, pero como coordinador de mi bancada y estando en diálogo y en negociaciones con el resto de las coordinaciones, estos artículos iban a ser tratados y acompañando el proyecto que vino del Poder Ejecutivo. Así que muchas gracias, Presidente.